¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero el goterón! ¿Qué están echando eso? ¿Y qué es el pincho ese? ¡Una púa que me acabo de hincar! ¡Que me la voy a quitar! ¡Que me la voy a quitar! ¡Que me la voy a quitar! Empiezo a echar botones. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que me acabo de hincar! ¡Dios! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira, mira! ¡Mira el dedo! ¡Ya te de rollo! ¡Vapasana! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira, mira! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!